Súbeme la radio Yo soy muy loco Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Yo soy muy loco, que quite dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siento el bajo que va subiendo Yo soy muy loco, que quite dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada No tiene ni la hora Se lo he partido todo Me ha cejado las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito De ella que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estés conmigo Despacito, quiero desolarte a besos despacito Filmo las paredes de tu laberinto Y hacerle tu cuerpo todo un manuscrito De ella que esta es mi canción Siento el bajo que va subiendo Yo soy muy loco, que quite dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio